Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas con todo lo que a vos te gusta. Para empezar, una entrevista uno a uno con Ale Vigil, uno de los winemakers argentinos más conocidos alrededor del mundo. Y desde Casa Vigil, su nuevo emprendimiento en Miami, charlamos acerca de todas sus novedades. Además, desde Mendoza seguimos descubriendo el mundo del vino junto con Can de Mazones y un espacio paradisíaco donde una sommelier nos va a dar una charla muy especial. Y si queremos hablar de moda, una nueva sección de Fashion Styling. Flor Vagnani va a tener una invitada muy especial, Anabel Sánchez. La modelo te va a hacer un shooting muy especial donde van a lucir los modelos de Gustavo Pucheta y Fabián Paz para nuestro lente exclusivo de Chicas Guapas. Y hablando de moda, no podés dejar de ver las entrevistas que hizo Rob Strand desde Pasarela Federal. El evento que hicieron Ingrid Truske y Lorena Feliciole desde el Hilton Buenos Aires. Y para terminar, todo lo que tenés que saber sobre las células madres para tu bebé junto a Mater Salve. Toda una charla única para que vos puedas tener ventaja sobre la salud de tu bebé. Un gran programa en Chicas Guapas que empieza ahora. Un gran programa en Chicas Guapas. 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 Hemos penetrado del fútbol, de la carne. Creo que ahora la tercera pata es el vino y ahí tenemos que estar. ¿Pero crees que estamos pisando fuerte? Nosotros jugamos mucho la America's Food and Beverage, que es la feria más importante de alimentos y bebidas. Que te invito a que vengas a septiembre ahí estoy hablando con Marcelo. ¿Cómo ves la industria del vino en Miami? ¿Todavía falta un poco desarrollar? ¿Ves que hay oportunidades? Veo muchísimas oportunidades. Está recién comenzando y el vino argentino tiene una penetración muy potente culturalmente, el cual tenemos que trabajar, explotar. Creo que este tipo de emprendimientos son los que nos acercan al público que no conocía el vino argentino y eso es fundamental para que podamos crecer. Las cosas con buena estructura se arman en el boca en boca, donde ahí la gente no falla, digamos. Si le fue bien, le gustó el vino, lo va transmitiendo y esto es fundamental para que podamos crecer. Yo me acuerdo que fui a Mendoza hace muchos años y me decían, ah, no, el gran enemigo Ale Vigil, eras palabras mayores ya años atrás. ¿Sentiste que también tu crecimiento fue así? Sí, fue así. También, a ver, el punto fundamental es que soy el enólogo principal de Catena Zapata, que es la bodega de Argentina. Entonces eso ayuda muchísimo a que tengas una visibilización mayor. A partir de ahí, con la hija menor, Adriana, armamos todo el proyecto del enemigo y empezamos a jugar con esto que lo tomamos mucho más liviano y creo que eso ha sido fundamental para entender que cuando las cosas se hacen con un amor profundo, con una visión cultural fuerte y con una amistad grande, las cosas funcionan y así van. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el gran enemigo? ¿En quién pensabas? ¿Quién es el enemigo? No, 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 no. ¿Hay alguien ahí? No, de hecho, en gran medida le debo el nombre a Nicolás Catena porque él me recordó el primer vino que hice en Catena Zapata, que era muy joven, tenía 28 años. Es como cuando uno es niño, yo digo que lo hice como siendo un niño. El objetivo es subir al árbol, no lo que puede pasar si me caigo del árbol. Creo que cuando uno hace un vino de esa forma, deja todo transparente, todo a la vista y eso lo hace real. Entonces, me dice, bueno, ponga enemigo, porque me dice, ¿cuál es el peor enemigo? El miedo. Mirá. Y le digo, bueno, sí, el miedo. Entonces me dice, el peor enemigo del hombre, a romper paradigmas, a hacer cosas nuevas. ¿Y no estamos presentando nuevos? Contame, porque siempre tenés nuevas propuestas, siempre hay cosechas especiales. ¿Qué hay ahora? No, tenemos grandes vinos hoy, pero lo fundamental era poder encontrarme con la gente de Miami, poder venir, poder estar en el sitio, respirar un poquitito esto y también dar un poco de lo que nosotros sentimos en cada servicio en Casa Vigil de Mendoza. Creo que eso es lo más importante de todo esto. La Casa Vigil es un lugar impresionante. El que no pudo ir todavía, les pido por favor que viajen a Mendoza y no dejen de visitarlo. ¿Cómo fue esa concepción? Porque imagino tenés un sinfín de posibilidades. Después de elegir lo que quieras, ¿cómo elegiste cada detalle? Estamos todo el tiempo mirando un poco eso, el detalle. Creo que en los detalles se construyen los hitos. Digo, lo que vemos, la calidad está por arriba, digo, ¿no? Eso está ya dicho. Pero nosotros lo que necesitamos es tener un detalle que cambia, no solamente la calidad, sino que le da una imagen y una sensación de confort que de otra forma no la tendrías. ¿Qué le dirías a una persona que está arrancando en el mundo del vino? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo se enamora? Primero que no es importante saber de vino. El vino se divide en me gusta, no me gusta. Y a partir que empieza a gustarte, que empezás a sentir alguna curiosidad, te podés meter o no en los detalles de cómo se hacen, de dónde vienen. La parte técnica. Lo importante es eso, entender que si te gusta o no. Después viene toda la otra parte que tiene más que ver con una curiosidad propia y con un conocimiento que vas adquiriendo bebiendo. Y lo otro bonito es que en el vino tenemos tanta diversidad. Hay una diversidad porque tenemos miles de lugares en el mundo donde se hacen. Miles de variedades, terroar, zonas, todo. Que hay un vino seguro que te va a gustar. Hay que probar. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer vino que probaste? ¿O la situación? No sé exactamente la marca. Seguramente tiene que haber sido un vino que venía en botella de litro con tapa rosca, que venía en canasto de 10 botellas. ¡Qué lindo! Se llamaba Kavik, seguramente fue eso. Y fue mi abuelo, un poquito de vino con soda. Un poquito de vino con soda. Me emociona. Y seguramente algo que le robábamos a mi abuelo, él tenía siempre, hacíamos vino en casa, siempre había vino fermentando, que tenía mucho azúcar, porque todavía no se transformaba en alcohol. Y Ale, ¿en qué momento sentís que te transformaste en Ale Vigil? Con nombre y apellido, que la gente del vino te reconoce. ¿Hubo algún momento en específico o no te diste cuenta cuando pasó? Yo todavía no creo que... No, no. Seguimos trabajando, seguimos intentando cosas que cambien realmente el concepto del vino argentino en el mundo. Argentina es un consumidor de vino cultural. Nosotros tomamos vino todo el tiempo, al mediodía, a la noche. Pandemia lo demostró, que fue un monstruo. Y creo que es mantener y preservar eso que... Eso cuando me comparan el vino con bebidas alcohólicas, yo me quiero matar. Porque esto tiene que ver con... Una cultura. Una cultura y una forma de vida. Una forma de vida nuestra está directamente relacionada a la viticultura, al vino, al viñedo, a la tierra, al agua, al saber manejar en el medio de un desierto las variables que hacen que podamos existir. Una alquimia con la naturaleza, ¿no? Somos parte de esa naturaleza que nos atrapa y nos encierra. Siempre recuerdo, después de Granizo, mi abuelo levantando la cabeza y volviendo al otro día al viñedo. Entonces, eso. ¡Guau! No te quiero robar más tiempo porque hay mucha gente acá esperándote, queriendo estar con vos. Pero, ¿cómo ves esto? Viste que hubo una quema de bodegas en 1940, que por la pelea entre federales y unitarios por Rosas... 1840. 1840, muy bien. Se quemaban, ¿no? Y hubo en distintas zonas. ¿Cómo ves esto resurgir de nuevo en Mar del Plata, en distintas zonas que vengan las bodegas? ¿Ves posibilidad de buenos vinos en esas zonas? Es la única forma que tenemos de crecer. Buscar nuevas zonas. El oeste argentino está ya saturado por la falta de agua y el uso del agua. Entonces, tenemos que buscar zonas donde podamos crecer y tener nuevos viñedos. Lo importante es entender que de Balcarce no va a salir Malbec. O puede salir un Malbec, pero que hay otras cosas. Bueno, muchas gracias. Él fue Ale Vigil, desde Casa Vigil, nada más y nada menos. Cena de pasos, vino de lujo. Brindamos por chicos guapas. Chicas guapas. Galletitas Dismay es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y el aprendizaje de todas las edades y con una gran variedad para que puedas elegir y disfrutar. Los encontrarás en la web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Galletitas Dismay, es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Dismay tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dismay.com.ar. Galletitas Dismay, acompaña tu día. Chicas guapas, ¿cómo están? Soy Cande Mazone y viajamos a la provincia de Mendoza para conocer la bodega Bonfant. Una bodega boutique que se encuentra en Luján de Cuyo y tiene no solo un paisaje espectacular, como están viendo acá de fondo por la montaña, sino también por su nuevo resto Maris Res, que está buenísimo, además de, obviamente, sus mejores vinos, la degustación que vamos a estar haciendo en un rato, conociendo su historia. Me contaron que estos vinedos son súper antiguos, así que no te lo pierdas. Chicas guapas, estamos con Romina Weynert, ella es la sommelier de este lugar. Gracias, Romín, por recibirnos. Bueno, y en principio te quiero preguntar por esta bodega. Vos me comentabas hace un rato, fuera del aire, que es una bodega muy antigua, ¿no? Los viñedos, más que nada, me comentabas. Sí, exactamente, nosotros contamos con viñedos desde 1915, que acá a estas tierras de Pedría y Luján de Cuyo llegaba el abuelo de Roberto Bonfanti, él era inmigrante italiano y trajo vides. Y a su vez trajo también olivos, por eso vas a ver que los olivos tienen los troncos tan anchos, porque ya denotan que son olivos antiguos. Las vides también son implantaciones de 1915, nada más que las vamos renovando año a año. Para conservar la genética, el ADN de esa época, y a su vez generar nuevas plantas. Nosotros acá tenemos ocho hectáreas solamente de Malbec, ¿sí? También tenemos viñedos propios en la zona de Barrancas Maipú, que estamos más alejaditos de acá, donde tenemos ocho hectáreas de Chardonnay, Malbec y Carnes de Viñón. Acá es exclusividad Malbec. Y ahora nosotros, le cuento a la gente, acabamos de subir a la sala de degustación, que como ven tiene una vista espectacular, porque acá vamos a hacer entonces la degustación de unos vinos. Contame cuántos son y más o menos de qué se trata cada uno. Exacto, acá tenemos cinco variedades distintas. La idea también es que ustedes conozcan que dentro de las líneas del enólogo hay proyectos novedosos, uvas novedosas como la anchelota. Hoy vas a degustar anchelota, no sé si la conocías, pero es una cepa muy tintorera y aparte es muy agradable en boca. Es de la familia muy parecida a los Cabernes de Viñón, ¿sí? Acá nuestro enólogo trae las novedades y a su vez vas a degustar vinos que han pasado por crianza en roble francés. Nosotros trabajamos solamente con roble francés. Nuestros vinos son muy suaves y Sebastián Bonfanti lo que tiene es una gran capacidad de hacer que los vinos, no solo lo que vos sentís en aromas, lo puedas percibir en boca. Hay un vino que tiene aromas a canela y también tiene sabor a canela en boca. Y eso lo logra la microoxigenación dentro de la barrica. Perfecto. Y además vamos a probar como unos quesitos, me comentabas unos dulces también. Exacto. Están pensados un queso de distinta clase con una mermelada también de distinta variedad para cada tipo de vino. Eso va a ayudar a que podamos bajar acidez, astringencia y simular un alimento. Vamos subiendo el tenor graso a medida que vamos subiendo la intensidad de los vinos. Perfecto. Y pienso en la gente por ahí que nos está mirando, digo, quieren venir para acá. Contanos dónde se encuentran, cómo es el tema de las visitas o en qué horario se manejan para que la gente esté al tanto. Nosotros abrimos de lunes a lunes. Eso es una gran ventaja porque hay bodegas que los días lunes no están abriendo. ¿Todo el año? Todo el año. Nosotros estamos abiertos todo el año. Trabajamos de 9 de la mañana a 18 y tenemos distintos tipos de degustaciones. Vinos clásicos, reservas, diferencias de terroir, vinos de alta gama. Lo bueno que tiene es que es accesible. Son precios muy accesibles. Pero es una bodega boutique. Es una bodega boutique. Acá está lo selectivo, está la presencia del hombre. Al ser pequeñas producciones, elaborar pequeñas producciones, lo que tenemos es mayor calidad. Claro. ¿Sí? Es como que conservamos eso, lo artesanal. ¿Bien? Y viene mucho turista, me imagino, para esta zona o no. Viene mucho turista. Ahora estamos en vacaciones de invierno. Mucha gente de Buenos Aires, de Santa Fe, Córdoba. Y el turismo extranjero que es el mayor. Sí, es el mayor. Exactamente. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos. Siempre renovado, siempre diferente. De lunes a viernes a las 8.30 de la noche, sábados, domingos y feriados a las 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Y visita las redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos. Siempre renovado. En vacaciones de invierno, tres funciones. 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Podemos soñar. Hola, chicas guapas. Mi nombre es Flor Baragiani. Estamos desde Atelier Pucheta Paz, donde vamos a elegir los looks, junto con Anabel Sánchez, para nuestra próxima producción. Bueno, ahora sí, estamos con Anabel Sánchez. Contanos, Ana, cómo estamos para elegir los looks para la producción. Muy contenta, muy agradecida, ansiosa por saber ya esos looks y cómo va a quedar la producción. Miren, por favor, lo que es divino. Mirá, tiene su chalequito abajo. Pucheta. Ahora nos vamos a probar los looks para la produ. Obvio. Bárbaro. Este tajo es increíble. Y con las bucaneras van a quedar divinos. Ajá. Mucha presencia, el color, te queda divino. Gracias. Apenas lo vi, dije, es para Ana. Así que ya encontramos el último look y nos vamos para la producción. Hola, chicas guapas. Ahora sí, estamos en la producción de fotos. Nada más ni nada menos que con Anabel Sánchez. ¿Cómo estás, Ana? Hola, me encuentro muy feliz, muy contenta, diva. Divina total. Elegimos unos looks increíbles. ¿Qué te parecieron los looks? Todos hermosos, ya que cada uno tiene su personalidad, su energía. Por ejemplo, este, que es medio gatuno. Ana, ¿te imaginabas la repercusión que tuviste después del video para vos? Para nada. Lo hice medio como jugando en mi casa con esa ilusión de que si quedo, quedo. Y si no, que sea lo que Dios quiera. Te súper agradezco. Gracias por habernos elegido para esta producción. Y estás divina. Gracias. Me dejaron divina las chicas. Gracias, chicas guapas. Ahora sí, estamos con las creadoras de maquillaje y peinado junto con Dalila y Gaby. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Flor. ¿Todo bien? Todo bien, Flor. Bueno, quiero saber qué tendencias utilizaron para esta producción de fotos. Bueno, con respecto al make-up, fuimos con un look natural, que se ve la piel luminosa, los ojos rasgados, como a mí me gustan, para destacar sus rasgos. Con el pelo empezamos con un look más descontracturado, acompañado del maquillaje, súper natural. Y luego seguimos con unos looks más efecto mojado, que son unos peinados en tendencia que se vienen a full. Todas queremos saber cuáles son los infaltables que tenemos que tener, tanto para maquillaje como para peinado. Para mí no me puede faltar un buen gloss de labios, un rubor, un lindo rubor, máscara de pestañas y de pelo. Y de pelo no te puede faltar una cera para controlar el frizz y lograr esos looks bien tirantes y un spray súper fuerte. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su arte. Ahora estamos con el fotógrafo de esta producción y con nuestra asistente de estilismo. Vamos a hablar con ellos. Contanos, Gaby, cuál fue la artística de esta producción de fotos. Bueno, esto es muy simple y muy rápido. Intentamos hacer algo muy editorial y a lo boc, y creo que lo logramos. ¿Cuáles son las tendencias en fotografía en el día de hoy? Hoy en día creo que tenemos algo muy bueno, que la fotografía de moda está yendo hacia un lado como más natural. Yo le llamo el retoque, no retoque, como lo más natural posible. Y entonces eso está buenísimo porque nos acerca más a la realidad, a algo que veníamos como muy alejado antes. Y está buenísimo porque, nada, es como que lleva a que la gente se muestre más como realmente es. Y lleva a que la fotografía, sobre todo la fotografía publicitaria y la de moda, vaya hacia eso. Hacia lo real, hacia lo que es más cercano a la gente. Dai, contanos cuál es tu rol en las producciones. Bueno, yo hago un poco de asistencia de styling, ¿no? Ayudando a explorar todo lo que tiene que ver con el look, armado de look, accesorios, zapatos, demás, ¿no? Que quede bien lindo. Y el retoque durante las fotos, ¿no? Que todo le vaya bien entallado a la modelo, las poses y demás. Estamos un poco en todo, digamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar en Chicas Guapas. Gracias por habernos acompañado en Chicas Guapas. Les quiero agradecer a todo el equipo y los esperamos en la próxima sección de styling en Chicas Guapas. Y si buscás la mejor marca de moda femenina, no lo dudes. Nazaria Zapatos, un gran tip te doy, ¿eh? Diseños y modelos únicos. Varía para todos los gustos, estilo y distinción. Comunicate al 11-5341-7393. Nazaria Zapatos, nuestro favorito. ¡Gracias! A minutos de empezar, Pasarela Federal. Chicas Guapas está acá en el Hilton y lo vas a ver todo, todo desde acá. Estamos acá en la previa de la Pasarela Federal del desfile de Marcela Dapp con Ingrid. ¿Cómo andás? Feliz, feliz. Muy contenta de este espacio nuevo de moda que generamos acá, junto a otras modelos colegas. Hay muy buena onda, estamos felices. Estoy muy contenta porque tuvo una repercusión y una aceptación bárbara. Y esto es sencillo. Quiero que nos elijan. Quiero generar este lugar para que sea un encuentro de amigos, de mostrar talentos nuevos. Y gente que por ahí no tiene la posibilidad o diseñadores que no tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen. Como lo que tengo puesto. Es de Lorena Perazo que hace años que está en el mundo de la moda, pero es su primer desfile. Y además una puesta de escena que promete ser increíble. Lo que estamos viendo acá en el back es maravilloso. ¿Les gustó? ¿Les gusta? Bueno, acá se trata de trabajar en armonía, con comodidades, con buena onda. Las modelos se ayudan entre todas. Está en todo el grupo de asistentes. Estamos muy felices. Si hay una chica guapa en Lorena, ¿cómo estás? Somos todas chicas guapas. Todas somos guapas. Muy bien, muy bien. Exacto. ¿Qué significa Pasarela Federal para vos? Primero y principal es el proyecto de una gran amiga, con lo cual acá estoy para apoyarla. Me parece hermoso el nombre, me encanta el concepto de cómo nace Pasarela Federal. Y entonces desde Lo Management estamos apoyando esta primera edición con todas las modelos de mi agencia para que desfilen estos diseñadores magníficos que es tan importante apoyar. Con Roxana Harris, que no necesita presentación obvio, y con Jime. Juntas hicieron el estilismo, ¿no? De lo que vamos a ver hoy. Sí, el estilismo de lo que van a ver hoy, que espero que les guste. Estuve trabajando. Estuve con mis compañeras, siempre mi co-keeper. Espectacular. Una magia, de verdad. Así que estoy aprendiendo. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver hoy? Van a haber seis diseñadores inéditos, porque no están presentados como en la sociedad de la moda, nunca hicieron desfile. Cada uno tiene su impronta. Está Lorena Perazo, que es todo lo de malla metálica, red metálica, que es increíble. Marcela Daz, que es alta costura. Discípula de Mariano Toledo, que es espectacular. Dos diseñadoras más también de Ropa de Noche. De Jones Brand, que hace desastrería. Y bueno, y los zapatos de marra, que son increíbles. Y armamos una pasada recanchera, que les va a copar mucho. Bueno, contame, ¿de qué se viene el canal? Sí, lo estoy dando todo con mi canal de YouTube. Hay chicas de todo el país y de todo el mundo entrenando. Son rutinas gratuitas para gente que nunca se movió y para gente que le gusta moverse también. Y estoy muy feliz porque le estoy dando la oportunidad a la gente en este momento, que por ahí no pueden pagar un gimnasio, que se muevan. Y moverse de salud, te cambia la vida. Para las chicas guapas, ¿cómo arrancar? Para las chicas guapas, mirá, tienen que poner modo avión. Lo importante, porque las excusas siempre están. Bloquealas. Te pones un video de 10 minutos, y no me digas que no tenés 10 minutos, porque 10 minutos es lo que estás así, boludeando con el celu. 10 minutos de abdominales y te juro que terminás haciendo 3. Bueno, estamos acá en la previa del desfile. ¿Qué se siente? Contanos un poquito. Muchos nervios, ansiedad, felicidad, emoción, todo junto. Contanos un poquito, todo lo que tiene que ver con la materialidad. ¿De qué es? Son dos anillos plásticos reutilizables, que los fabricamos exclusivamente para las piezas, unidas con aluminio, con un baño de anodizado que hace que no se oxide, no se manche, no dé alergia. Las prendas están completamente hechas a mano, una por una. Por lo que vi, hay prendas que son enteras, largas y otras que son como complementos. Sí, tenemos desde carteras, cinturones, aros, vestidos, capas, de todo, carteras, cintos. Lo que vimos es hermoso, así que la vas a romper seguro. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Fabi? Muy bien, muy bien, contento, entusiasmado por esto, ¿no? Está buenísimo que haya nuevos espacios donde la gente se pueda manifestar, donde haya diseñadores. Porque si no, cada uno en su lugar, en su pequeña aldea y a mí me parece que todo tiene que ser más circular. Fabi, un tip para las chicas guapas. Lo concentraría medio en dos y medio. Uno, me parece que todas las tendencias son permeables y se pueden atravesar. El segundo y el más importante es cualquier riesgo que tomen o cualquiera sea el criterio o la decisión estética que tomen cada día, que sea orgánica. Y esa decisión que tomes, la mirada del otro, no te tiene que modificar. La pregunta del millón, ¿están durmiendo? ¿Joni? Está acá afuera. No, no me animé a separarme tanto. Está acá con la madrina en el café. Felices. Es un reacomodamiento hermoso porque te cambia desde el amor todo. Hoy estamos felices, Ale. Estamos de fiesta total. La mejor selección de la historia. Lejos. La mejor selección definitivamente. La que encontró el mejor arqueo de la historia, la mejor dupla central de la historia, el mejor, diríamos, volante central de la historia que es de Paul. Y ni hablar de Messi y, por supuesto, de Di María, que yo soy uno de los que lo critiqué en su momento y debo reconocer que me equivoqué profundamente y pedir disculpas porque es de caballero hacerlo. Realmente es un pibe humilde y un grande en lo suyo. Bueno, gracias, chicos. A disfrutar este momento único de los dos y se los ve muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el desfile estuvo súper. Las chicas son unas diosas y lo viste todo en Chicas Guapas. Desde Miami te invito a que aproveches el 2x1 en botellones de 12 y de 20 litros de agua Sparkling para tu casa, oficina y empresa. Pero si aún no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 1124666666. Ahora también, agua en lata Sparkling con y sin gas. Aprovechá el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling. Si todavía no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 112466666666. Ahora también, agua en lata Sparkling con y sin gas. Bueno, hoy tenemos una invitación a conversar acerca de un tema que todos los que están embarazados o que quieren, porque digo, incluso el padre, ¿no? Como se dice ahora, a todas las familias y todos los que están pensando también en la maternidad, les va a interesar. Estoy hablando del doctor Iván Chilic, que es director médico de Mater Cells. Y vamos a hablar de un tema que llama la atención, que no se entiende a veces mucho, por eso está bueno hablar. ¿Para qué sirve guardar las células madres? Bienvenido, Iván. Gracias, Lucía. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para todos. Sí, la verdad que esa es una pregunta que muchos papás y mamás se hacen al momento del embarazo, que esta es la decisión para tomar sobre qué hacer con el cordón umbilical de mi hijo o mi hija al momento del embarazo, ¿no? Que normalmente el cordón umbilical, y hasta, digo, hasta hace muy poco tiempo, era descartado. Digo, nuestro cordón umbilical, el cordón umbilical de nuestros papás, fue descartado porque, digamos, hace poco tiempo los médicos empezamos a ver que dentro del cordón umbilical hay una gran cantidad de células madres que pueden servir para el tratamiento de un montón de situaciones, ¿no? Entonces, ese material que tradicionalmente era considerado de descarte, hoy es una fuente de protección para todo el grupo familiar, ¿no? En la Argentina hoy no se sabe tanto, de hecho, el 99% de los papás hoy descartan el cordón umbilical porque no tienen esa información correcta, el momento correcto para tomar una decisión consciente de qué hacer con el cordón umbilical, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Porque uno escucha células madres, células madres, pero decís ¿para qué me sirve guardarlo? A ver, ¿qué puedo hacer con todo esto? Exactamente. Conceptualmente, tomar la decisión de guardar las células madres al momento del embarazo es similar a ponerse un cinturón de seguridad, ¿no? Es una medida de protección extra que tiene todo el grupo familiar para disfrutar del hermoso viaje que es disfrutar la vida y la llegada de un nuevo hijo o una hija sabiendo que tienes un cinturón de seguridad extra puesto que te da esa protección adicional para distintas cosas, ¿no? Hoy ya las células madres tienen una utilidad demostrada para el tratamiento de más de 85 enfermedades la gran mayoría de enfermedades de la sangre que cuando uno tiene una enfermedad de la sangre y tiene que salir a buscar un trasplante de células madres los que tienen guardadas las células madres cordón umbilical tienen esta fuente adicional que les garantiza tener rápida disponibilidad del material y una fuente que es 100% compatible con el que lo guardan. Pero también hay un abanico enorme que se abre con todo este mundo de la medicina regenerativa que es realmente impresionante. Para que tengas una idea, hoy hay más de 1300 centros de investigaciones en todo el mundo que están investigando potenciales usos de las células madres de cordón umbilical. Yo vi, por ejemplo, en un laboratorio como se imprimía un corazón 3D hecho a partir de células madres cordón umbilical y hoy se imprime narices, se imprime piel y demás que es increíble y probablemente eso es lo que vamos a ver en el futuro de la medicina regenerativa en unos años. Ahora vimos, por ejemplo, hace poco la final de la Copa América que por suerte ganamos pero, por ejemplo, Guimarías hizo tratamiento con células madres para recuperarse no sé si te acordás del Mundial de Brasil que se lesionó y se recuperó en tiempo récord aplicó células madres para tratarse, el Kun Agüero, Rafael Nadal se aplicó más de 20 inyecciones con células madres para recuperarse de su rodilla y en el autismo también hay un montón de avances donde ya sabemos que la aplicación es segura y que probablemente a los pacientes que se lo aplican les vaya mejor. En Argentina, en Buenos Aires, porque por ahí decimos, bueno, los jugadores por ahí tienen acceso a una tecnología muy avanzada, están en Europa, en Argentina, ¿cómo se usó hasta ahora? ¿Hay caso? Contame. Eso también es otra cosa que es muy loco encontrarse charlando y hay una parte que fue real hace un tiempo atrás que a veces se percibe como que esto es una realidad que solamente para ciertos famosos que se van a aplicar las células madres chinas y que es muy difícil acceder a esos tratamientos y mirá, yo te pongo ejemplos, nosotros ya usamos decenas de muestras para tratamientos en Matercel somos el banco más grande y tenemos 40.000 muestras usadas digo, perdón, 40.000 muestras guardadas y esas usamos decenas para tratamientos pero dentro de los tratamientos que hicimos, te pongo el ejemplo de, no sé, Mariana que es una maestra de la plata que lo usó para tratar a su hijo que tiene parálisis cerebral unos papás correntinos que lo usaron para el tratamiento de autismo una mamá que el papá es operario en los molinetes del subte y lo usó para tratamiento con sus células madres porque hoy el servicio, si uno lo quiere contratar, sale lo mismo que la suscripción a un cable por ejemplo, jugó a Netflix y si no congelaron, por ejemplo, el cordón umbilical en mi caso, mis células madres tenés que buscar la compatibilidad de algunas células madres para hacer tratamientos como habría pasado con los jugadores que no creo que la hayan congelado exacto, o sea, ahí la compatibilidad es menor al 1% o sea que tardás entre 3 a 4 meses en conseguir un donante compatible me encanta y te agradezco igual lo claro que sos, lo bien que lo explicaste obviamente me encantaría quedarme hablando de cada tema porque imagina, tautismo es un tema, recuperación deportiva es otro estamos también en época de olimpiadas así que también estamos hablando con deportistas femeninas así que cuando termino los lives con ellas voy a invitarte un live en Chicas Guapas para que también la gente que nos sigue en las redes lo pueda ver y escuchar es muy interesante todo el tema la gente que nos está mirando ahora en América en la tele ¿dónde te pueden contactar? Nosotros tenemos nuestro Instagram que es Matercell con doble L o en nuestra página web www.matercell.com Nos siguen muchísimas mujeres así que estoy segura que esta información va a ser de mucho valor para muchas de ellas y bueno, te espero próximamente en el live, ¿te parece? Bueno, ojalá, ojalá Hasta la próxima, muchas gracias Ibar Nos vemos Familias aventureras, ¿están listos para las vacaciones de invierno? Descubrí la costa atlántica y el norte argentino sumando recuerdos en familia con decuentos exclusivos en destinos seleccionados Comprá hasta en 9 cuotas sin interés Viajá cómodo y seguro porque tus vacaciones de invierno son siempre con Ruta Atlántica Viajando siempre con vos Compra tus pasajes en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Muchas gracias por haber visto otro gran programa de Chicas Guapas con todo lo que a vos te gusta y como te digo siempre, seguís trabajando en todo lo que soñás porque el trabajo de tus sueños no existe tenés que inventarlo y vale la pena Nos vemos